Orgulloso de ser parte de esta nueva historia del deporte de en Barranquilla, hacer brillar nuevamente esta joya que estuvo apagada por tantos años, que ha sido el gran estadio olímpico de Colombia en el 35, el estadio sede de los centroamericanos del 46, el estadio que vio campeón al junior por primera vez y por segunda vez. Recuperar este estadio aquí en la 72 con 44, 46 es un orgullo para todos en Barranquilla, y mire la gente contenta, un estadio como si fuera el Metropolitano, con un gramáven de la mejor característica, así que felices como administración de poderle entregar esta joya deportiva a todos. Junior va a ser historia ese día, Junior se hace grande en los momentos difíciles, y ese será un día muy importante para todo el deporte en Barranquilla. Un escenario histórico que afortunadamente con el esfuerzo de la alcaldía y las autoridades se logró refaccionar, poner lindo como está hoy. Es emocionante para los que tuvimos la oportunidad de estar en tantos partidos históricos, el ver que hoy tenemos un estadio absolutamente espectacular. En este estadio jugaron de los mejores jugadores del planeta, aquí estuvieron los mejores brasileros, los mejores argentinos, los mejores uruguayos, obviamente los mejores colombianos. No, si aquí hiciéramos un inventario de la cantidad de jugadores, de estrellas que estuvieron, la fila y la lista sería interminable. Una noche maravillosa de ver este Romelio Martínez, cómo quedó espectacular, increíble, un nuevo escenario para esta ciudad. Así lo soñamos cuando nos dieron la sede hace cuatro años y pensar que el tiempo pasa rapidito y hoy tenemos el Romelio con todos los juguetes, pero sobre todo inaugurándose o arrancando su primer partido con un propósito tan lindo como es recaudar fondos para la Fundación Escola, que es la Fundación del Papa. Lo que vemos es que tenemos los mejores escenarios deportivos gracias al liderazgo de nuestro alcalde y bueno, a que continuó este gran sueño que la ciudad construyó para tener la gran fiesta que hoy estamos viviendo, que es los escenarios abriéndose, no solo para eventos deportivos, sino para todo tipo. Estamos muy contentos, es el segundo escenario que nuestro alcalde Alejandro Echar le entrega a Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un estadio bellísimo, con mucha historia, a pesar de que prácticamente es un estadio completamente nuevo, se sostiene lo que era la Tribuna de Sombra, que hoy es Tribuna Norte, y pues estamos felices. Miren el ambiente donde los barranquilleros respondieron, llenaron el estadio, se lo vinieron a gozar, vinieron a apoyar a lo que es una fiesta deportiva con nuestras leyendas, con esas personas que tantas alegrías nos dieron en las eliminatorias del 90, 94, 98, también con unas figuras internacionales que nos vinieron a acompañar. Y estamos muy contentos de que Barranquilla empiece a vivir los Juegos Centroamericanos desde ahora. Estamos muy contentos con todo el aporte que está haciendo nuestro alcalde Alejandro Echar. Son 13 escenarios, 12 completamente nuevos. Barranquilla va a quedar con la mejor infraestructura deportiva de Colombia. Es impresionante, impresionante, ¿no? Yo veía recién a Kabenagui, veía al pibe Valderrama, y están como chicos. A mí la sensación tan extraña es que los veo como disfrutando. Digo, no sé si en algún campeonato del mundo, me decía uno, hemos disfrutado tanto como en este partido. Mirá qué importante, ¿no? A veces sí, es importante el dinero, el éxito, pero acá pudieron disfrutar. Y están como amigos jugando después de tantos años y a veces algunos sin verse. Todos estos escenarios poco a poco se están entregando y vamos a cumplir para que el 19 de julio se abran los Juegos Centroamericanos del Caribe en su versión 23ª y realmente van a ser unos excelentes juegos.